Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas del Liverpool Es importante que apoyéis esta serie con un like, con una suscripción, también que activen la campanita y que me pongáis cómo ha quedado, cómo va el último partido del Liverpool y la Champions Y ahora sí que sí, empezamos Y comenzamos hablando con esta camiseta de la temporada 2016-2017 Que si no me equivoco, no sé si la llegué a meter o no en el vídeo de las mejores camisetas del Liverpool en el siglo XXI Me suena que al final no entró, pero se quedó muy muy cerquita, os dejo el vídeo en la tarjetita Y la verdad es que es una camiseta que me flipa, que es verdad que yo aquí todavía no estaba tan 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 puesto en las camisetas de fútbol Pero que me parece precioso, o sea, fijaos, yo creo que de las mejores visitantes de toda esta serie que hemos visto Que ya hemos visto varias camisetas y me encanta, vemos el negro como principal Luego vemos el gris como secundario, que es algo que no se suele ver siempre El New Balance, el propio escudo del Liverpool, la publicidad Vemos también el cuello, que está bastante bien, aunque es verdad que a mí esa parte que de abajo No me termina de convencer Y luego vemos que en los costados New Balance le mete como unas líneas en rojo Que no está mal, pero es verdad que a mí tampoco me gusta Hubiese preferido por ejemplo la pretina en gris o la pretina en rojo El cuello de otra forma y para mí hubiese sido un camisetón La verdad es que me gusta mucho No sé, es que es precioso, la combinación de negro y gris siempre queda muy bien Ya sabéis que a mí el negro me encanta Creo que es uno de... o sea, no, creo no Es uno de mis colores favoritos Y por eso, bueno, esta camiseta Yo creo que va a ser la mejor que vamos a ver hoy Creo que el Liverpool tiene camisetones y quedaos a verlo porque es increíble De momento he visto una, está brutal Y ahora vamos a pasar ya a la de la siguiente temporada Y en este caso vamos a la temporada 17-18 Si no me equivoco, esta camiseta gustó bastante al público general Por lo que yo pude leer en foros, en páginas que seguía Por ejemplo, todo sobre camisetas Yo ahí leía los comentarios porque aquí ya sí que empezaba a ver las camisetas Y es verdad que a mí esta no me termina de gustar, la verdad O sea, no me termina de llamar mucho esos cuadrados en blanco Luego en ese azul, ¿no? verdoso No me termina de convencer, la verdad O sea, no me gusta mucho Para empezar porque el blanco como principal no me gusta Luego creo que las pettinas y el cuello no están bien aprovechadas Creo que el New Balance en Charlotte y el... bueno, el Standard Chartered Y el Escrito de Liverpool sí que quedan bien Porque el negro sobre el blanco siempre queda bien Pero esas líneas verticales tan finitas Ese tono de verde Es verdad que el tono sí me gusta Pero como se mezcla con el blanco porque hay como pequeños huecos No me gusta nada cómo queda Y por eso esta camiseta no me gusta tanto Así creo que es una camiseta bastante innovadora, ¿no? Que rompe Que es una camiseta que solo le hemos visto al Liverpool Yo no recuerdo otro equipo que vistiese una camiseta parecida Ya sea de New Balance o sea de otro equipo inglés, por ejemplo Y eso es algo que me gusta No recuerdo si esta camiseta tenía inspiración Creo que no Simplemente, bueno, pues New Balance decidió hacer este diseño Y la verdad es que, bueno, de momento Me están gustando más las camisetas de New Balance de visitantes Que las locales Porque no os acordáis que las locales ya las tratamos en este vídeo En el que os estoy dejando la tarjetita, me refiero Y la verdad es que, bueno, pues creo sinceramente que esta está muy, muy chula Y no llega al nivel del anterior Pero bueno, chicos, o sea, no nos podemos quejar de las camisetas que estamos viendo La verdad es que de momento son auténticos camisetones Y ahora vamos a pasar a la siguiente Que es esta que lleva aquí Que también si queréis verla os dejo por aquí en la review la tarjetita Que está bastante bien Y vamos ya a analizarla Y ya estamos aquí con ella Temporada 18-19 Es cierto que yo la tengo También se la ha pedido una marca para hacerle la review La promoción y todo el rollo Y una vez me llegó Meh, no os creáis No os creáis que me termina de gustar a mí Esta camiseta, sinceramente Me gusta el color morado Pero ese morado es como que tiene demasiado brillo O sea, me gusta más un morado un poquito más oscuro Luego le meten un patrón Que es verdad que hace que la camiseta No se quede aburrida Pero va mezclando diferentes tonos de morado Es un patrón así como geométrico Y tampoco el patrón me gusta demasiado Es cierto, o sea Como que con el morado Que es un color que me gusta mucho De hecho tengo muchas camisetas moradas Sé que soy pesado Pero os dejo en la tarjetita de otro vídeo Pues yo necesito que el morado sea liso Como el que hay en las mangas Ese morado oscuro de la manga De la hombrera Que llega desde la hombrera Desde el cuello hasta la manga Ese morado es el que a mí me gusta Liso, oscurito Bueno, el clarito tampoco pasa nada Pero con el patrón no me convence Y luego el color secundario El naranja es que tampoco Es que sea de mis colores favoritos Entonces, bueno Aprecio que todo esté en naranja Pero creo que con blanco Fíjate Yo creo que con blanco Esta camiseta hubiese quedado de 10 Esta camiseta me hubiese gustado mucho más Y yo creo que sería de mis favoritas Es verdad que el patrón Me sigue sin convencer Es verdad que el cuello redondito Las petinas Pueden tener algún juego Pero bueno Aún así esta camiseta Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Como os digo No es de mis favoritas De todas las que vamos a ver hoy Pero creo que está bastante bien Y ese penúltimo año Con New Balance No estuvo mal De hecho creo que estuvo mejor Que la siguiente que vamos a ver Y es que a mí chicos No me gusta esta camiseta De la temporada 19-20 No me gusta No me gusta Yo creo que de hecho De las 5 últimas que estamos viendo Esta es la que menos me gusta Esta camiseta blanca Con esos detalles ahí Como Bueno pues Es que tampoco sé definirlo muy bien Es como que garabatos Hace como garabatos Luego el corte al pecho Que hace New Balance No me gusta Fíjate que con Adidas Sí que me gusta Aunque es cierto Que yo siempre he dicho Con Adidas De hecho cuando hicimos El vídeo de la De la Premier League De todas las metas De la Premier League Y vimos la camiseta Del Sefi United Creo que era Dije que no me gustaba El corte al pecho Y que luego hubiese Rayas verticales Que es lo que suele pasar Bueno que lo que pasa En esta camiseta Además el blanco como principal Es un color que no me convence Las petinas de New Balance Casi nunca me suelen gustar Porque suelen como ir A trozos Un trozo va en un color En este caso el rojo Otro trozo va en el color principal De la camiseta Y yo prefiero que Toda la pretina vaya En el color de la camiseta O toda la pretina vaya En el color secundario Que es lo que yo suelo preferir Aparte de que veo que ahí el rojo Como que no pega mucho Hubiese quedado mucho mejor En negro O hubiese quedado mucho mejor El New Balance Más el Liverpool Y la publicidad También en negro En cualquier caso El blanco no me gusta mucho El template Que es la base de la camiseta No me convence Ese patrón a rayas Con esa especie de garabatos Desde luego es lo que me parece a mi No me convence Por eso esta camiseta chicos Es que no me llama Esta si que no Esta si que no Esta la verdad es que No me tiene muy ganado Y ya bueno Última camiseta Del Liverpool Con New Balance Y ahora vamos a pasar A la primera Segunda equipación Del Liverpool Con Nike Ya sabéis que la marca americana Es quien viste actualmente Al equipo de Liverpool Bueno pues ya estamos por aquí Temporada 2021 La última que vamos a repasar hoy Otra camiseta que yo tengo Otra camiseta que os dejo En la tarjetita Por si queréis verla Review del Liverpool Es la que la hice ya Y la verdad es que bueno Cuando vi esta camiseta Dije no Nike Que has hecho Donde te sentaste Nike No me gustaba No me gustaba esta camiseta La verdad O sea No me transmitía mucho el patrón No me gustaba Que el negro como secundario El azul ese Bueno bien Azul marino Verdoso De este Bueno Normal Eso si Cuando yo pedí la camiseta Cuando la camiseta me llegó En versión jugador Dije Hemos acertado Hemos acertado Porque es un camisetón Queda muy muy bien Es una camiseta que Vuelvo a lo que hemos dicho antes Al final Es genial ver las camisetas visitantes Porque creo que todas tienen cosas Son camisetas exclusivas Que solo se las has visto al Liverpool Yo creo que ningún otro equipo de Nike Que vista Nike Lleva esta camiseta Y con Evalan Nos pasaba lo mismo Mola un montón A veces en las camisetas locales Solemos ver que es siempre lo mismo Porque tienen que ser más tradicionales Tienen que intentar no romper De hecho este año La del Liverpool roja Es bastante normalita Pero las equipaciones secundarias Si que se le ocurra mucho más Si que deciden innovar Y por eso esta camiseta Dentro de que al principio no me gustaba Ahora me gusta bastante Es la camiseta surfera Como a mí me gusta llamarla Creo que llama bastante la atención Creo que es bastante extravagante Y por eso No es la que más me gusta desde el top Porque sin duda Me quedaría con la primera La de temporada 16-17 El negro para mí es top Pero sí que yo creo que Mira Podría decir que es la segunda Yo creo que sí Que la pondría en ese orden Y ahora chicos En comentarios ponedme vosotros Cuál os gusta más Qué pensáis de las camisetas En Liverpool Qué más camisetas queréis ver aquí Recordad que Bueno no sé si os lo he puesto ya Pero hemos visto ya muchas camisetas Que es la de Chivas Que es la del Barça Dentro de poco veremos también La del Madrid La de otros equipos Así que ponedme en comentarios Cual queréis ver Y yo el que vea que tiene más apoyo Pues será el que evidentemente haga Porque claro Esto también pues va de Hacer lo que vosotros queráis Así que lo he dicho Ponedme cuáles son vuestras camisetas favoritas Y también ponedme Qué más equipos queréis ver Y bueno ya para rematar la faena Chicos Es importante que dejéis un like También que os suscribáis Creo que os dejo el botoncito por aquí Le dais y ya está Por aquí os voy a dejar también el vídeo A las 5 últimas camisetas visitantes del Barça Que espero que también os gustase bastante Muchas gracias por estar ahí Mi Instagram es jugandand6irgate Si quieres leer Si quieres comentar algo Lo puedes hacer por ahí Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós